¿Y tú? ¿Te sientes sexy? Pues este es tu momento. Latina Visión y GDM te regalan un fantástico iPad. Envías Sorteo Espacio GDM al 27799 y participa en el sorteo de un iPad espectacular. Recuerda, Sorteo Espacio GDM al 27799 y gana con GDM y Latina Visión un iPad de última generación.